Fuera, todo me sabe a mierda Ajeno al circo, encerrado en la esfera Siempre tirando piedras Café para rendir, pastillas para dormir No me hables de principios cuando asumes el fin Entre tanto borrego decidí ser un perro Perdí hoy en los huesos de este puedo Y no quiero deandar Siempre a la contra de su voluntad Rueda, desavenida y cerca La competencia dictó la sentencia Y tú, sin cometer delito, cumples condena ¿Cómo voy a ser libre si me cierras el corral? ¿Cómo voy a ser libre si me cierras el corral? Sigo en pie No doy el brazo a torcer Intoxicado pero vivo Sicarios del alma que os falta vender Todo huele a interés En la raíz del burdel Vivo torciendo el camino Saliendo por patas hacia donde estés Tan solo veo esqueletos Directos al matadero Directos al matadero Directos al matadero Toda la vida invirtiendo Para pagarle al barquero ¿Cómo voy a ser libre si me cierras el corral? ¡Ay! ¡Ay! Sigo en pie No doy el brazo a torcer Intoxicado pero vivo Sicarios del alma que os falta vender Todo huele a interés En la raíz del burdel Elegimos el camino Saliendo por patas hacia donde estés No doy el brazo a torcer Intoxicado por palmas Cabal El shy ¡Ay! Vengo a robar mi cachito de cielo Desde las flores de los crisantemos Vengo a robar mi cachito de cielo Desde las flores de los crisantemos Vengo a robar mi cachito de cielo Vengo a robar mi cachito de cielo